¿Cuáles son los primeros títulos en el nuevo diseño de la colección popular? ¿Cuáles son los primeros títulos en el nuevo diseño de la colección popular? Pero del que al mismo tiempo se ha escrito muy poco. Al tratarse de una novela, pues la lectura es muy fluida. La autora elige como voz central el hijo adoptivo a Polonio Matamoros, aunque también aparecen otras voces como las hermanas de Matamoros. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, que se las voy a leer, que tenemos en la cuarta de forros, que dice, sé que nació en Martes porque don José apremiaba a doña Mariana. Que no nazca hoy mujer, reténlo, es Martes. Y esto es porque su padre estaba convencido, según esta novela, de que si nacía en el día del dios Marte, pues su destino iba a estar muy encaminado hacia la guerra. Y pues no, no se equivocaba, ya que fue una figura central de la independencia, fue la mano derecha de José María Morelos, y pues sin su participación no hubieran podido triunfar los insurgentes sobre los realistas. Pero justamente para hablar más de este personaje, Mariano Matamoros, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues mira, dices muy bien de que es un personaje que ha sido poco tratado. Es como una segunda fila de los héroes de la independencia, y muy injustamente. Matamoros nace en 1770 en la Ciudad de México, y estudia, hace su bachillerato en Artes y en Teología, y en el Colegio de Santiago de Tlatelolco, donde es ordenado como sacerdote en 1796. Él fue vicario en parroquias de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Jalisco y de Querétaro, antes de comenzar a ejercer su ministerio sacerdotal, que fue en Jantetelco, en Morelos, en 1808. Una de las características de Matamoros es que para tener una mayor profundidad en la relación con sus feligreses, él aprendió muchas lenguas originarias. Porque en esa época era muy común que la gente hablara solo en su lengua originaria y no conociera, o conociera muy poco el castellano. Y entonces él, como una forma de catequizar a su grey, aprendió estas lenguas, y eso fue muy importante, porque le fue ganando respeto, reconocimiento y cariño entre sus feligreses. Entonces, en Jantetelco comenzó a ser simpatizante de las ideas independentistas, y claro, un pueblo chico empieza a correr el rumor, se empieza a correr la versión de que el padre Matamoros era aliado de los insurgentes, todavía no comenzaba la guerra, pero estaba ya a punto de estallar. Entonces, lo acusan ante las autoridades virreinales, que ponen una orden de búsqueda y captura, ante la cual Matamoros se escapa, y se escapa hacia el Zúcar de Matamoros, y en 1811 se une a las tropas de José María Morelos y Pavón. Es un hombre que, con unas dotes para la cuestión militar, tal vez por lo que tú decías de haber nacido en martes, que rápidamente Morelos lo convierte en un mes, un mes después, lo convierte en coronel. Esto tiene que ver por esa capacidad militar, pero también por una cosa muy importante en ese tiempo, sabía leer y escribir. Y eso no era muy común, el analfabetismo era sumamente extendido, y era muy importante que los capitanes, los dirigentes, los mandos del ejército, supieran escribir órdenes, recibir los comunicados y saber de qué les estaban hablando. Él también tenía y sostenía sobre todo una visión del mundo y de sus convicciones. Eso fue muy importante porque eso le permitió organizar y disciplinar a su ejército, a su tropa. Él era absolutamente enemigo de la rapiña después de los combates, incluso llegaba a castigar muy rudamente a quien incurría en eso. Organizó a su ejército de manera muy bien estructurada, los uniformó. Él veía mucho porque su tropa tuviera alimento y tuviera una paga. Matamonos fue clave en las victorias de Morelos, absolutamente clave, porque combatió en muchas de las batallas que dio el generalísimo Morelos, saliendo victoriosos. Una muy peculiar fue la que dio contra Manuel Dombrini en Tonalá, en lo que entonces era la capitanía de Guatemala. Es decir, es la única batalla que se da en Chiapas en esa época. Y bueno, esto también combatió en Veracruz, en fin, al grado de que Morelos lo llamó su auténtica mano derecha. Lo elevó a lo que sería ahora el grado de general y dijo, Matamonos es mi brazo derecho porque fue clave en toda la campaña militar de Morelos. En 1813, una acción poco pensada de Morelos, hubo un combate cerca de Valladolid, lo que hoy es Morelia, en donde Hermenegindo Galeana y Nicolás Bravo son prácticamente vencidos porque rompen la línea de caballería Iturbide y Sidiaco de Llano. Morelos manda entonces a Matamonos a que vaya a la hacienda de Puruarán, cercana de Valladolid, pero es en condiciones absolutamente desventajosas. Ahí realmente lo vencen y él trata de escapar cruzando un vado. Es atrapado, lo llevan a Valladolid, a la cárcel inquisitorial de Valladolid, donde es juzgado un juicio muy duro, donde quieren sentar el precedente de por qué lo van a matar. Morelos, al enterarse de esto en Coyuca, le ofrece al virrey Calleja 200 soldados a cambio de la vida de Matamoros, pero evidentemente Calleja se da cuenta de que dejar vivo a Matamoros sería uno de los grandes errores que podría cometer. Entonces, encauzado y unos días después es fusilado en el portal Eche Homo, que hoy se llama portal Matamoros en Morelia, y no es su cuerpo, no es destazado ni exhibido como sucedió con los otros caudillos de la independencia, justamente porque se le recordaba con respeto y con cariño mucho de esto por su actitud ante el combate, era un hombre absolutamente valiente. Y en 1823 trasladan su cuerpo a la columna de la independencia, que es donde está este personaje, según yo, de primera línea en el triunfo independentista de México. Pues ese es Mariano Matamoros, querida Rocío. Pues le recomendamos a nuestras lectoras y lectores que se acerquen a esta novela de Silvia Molina, que con su pluma fina e impecable nos retrata a Matamoros, y no solo eso, sino también todo el ambiente de una época. Entonces vale muchísimo la pena, la encuentren en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com, a tan solo 99 pesos, y los invitamos a seguir en Casa Leyendo.